Ey yo, ey yo, ey yo, 2020, watch your city, palmen, yo Weycos mentales vaticinan otra atmósfera, estaba escrito que los malos tiempos volverán Weycos mentales vaticinan otra atmósfera, estaba escrito que los malos tiempos volverán Weycos mentales vaticinan otra atmósfera, estaba escrito que los malos tiempos volverán Weycos mentales vaticinan otra atmósfera, estaba escrito que los malos tiempos volverán Vacío, como el cajón de calzoncillos, apenas hacen coros y me hablan de corillo Dedos flojos, van pegados al gatillo, al abusivo, le tatuamos mis nudillos Mis movimientos, no lo adivinan ni dos santos, ay Dios santo, yo curao de espanto Salen los demonios cuando cae el manto, de arrebato y pa' su canto La mansión o el panteón, Alexis prende el phantom Y te grabo otra canción, no de amor como ya marco Nunca digas nunca pero nunca tanto, llevo la vida en modo random Prendo la verde soplanto, el guayco me trajo de un plantón Hasta la piedra más preciosa perderá su encanto Cuando los ojos que la miren se hundan en llanto Weycos mentales vaticinan otra atmósfera, estaba escrito que los malos tiempos volverán Weycos mentales vaticinan otra atmósfera, estaba escrito que los malos tiempos volverán Weycos mentales vaticinan otra atmósfera, estaba escrito que los malos tiempos volverán Weycos mentales vaticinan otra atmósfera, estaba escrito que los malos tiempos volverán Añejo como el vino que corre en mis venas Me bauticé de canto, la chica problema Llevo en mis puños el rosario de la abuela No quieren verme pero ya no hay na' que duela Pecho frío, escucha el silencio, no hables Que he aprendido a respirar entre metales Te crees tu mentira siendo viejo ya no estable Veo mis ojos en el reflejo del sable Confundes tus viajes astrales con la pálida Tú no estás listo para saber toda la verdad Tampoco estoy lista pero no me creo rápida Déjame un porro cuando me encuentre en la lápida Corté en las cejas, pate perro y una sonrisa Se me cayeron las pupilas y quedó trizas Viendo a mis netos y sus muecas por jalar tiza Fumando leño y gozando de litropónica Huecos mentales vaticinan otra atmósfera Estaba escrito que los malos tiempos volverán Huecos mentales vaticinan otra atmósfera Estaba escrito que los malos tiempos volverán Huecos mentales vaticinan otra atmósfera Estaba escrito que los malos tiempos volverán Huecos mentales vaticinan otra atmósfera Estaba escrito que los malos tiempos volverán Gracias por ver el video.